Hola amigos, así es, estoy pelón, pero eso no es el tema del video. En esta ocasión les quiero platicar sobre mi opinión acerca de las cruisers. Algunos suscriptores del canal me han estado pidiendo mi opinión y la verdad es que no había hecho este video porque yo no tenía una cruiser como tal, entonces pues dije, va a estar medio raro que hable si no tengo, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que me compré una. Es esta marca Hurley, no sé si la ubican, es un poco conocida creo en la ropa. Yo la verdad no sabía que manejaba su propia versión de, bueno, no sé, este estilo de cruisers, cruisers de plástico creo que son originales de Penny. Y Pennyboards tiene su propia línea de 27 pulgadas como esta que les llaman Nickelboard. Entonces yo no sabía que esta marca también hacía longboards, pero me llevé la sorpresa de esta que está súper bonita. Estaba muy barata también, entonces no me resistí, la compré y aproveché para grabar el video. Como muchos de ustedes saben, mi favorita siempre ha sido la longboard, la grande. Sobre todo el modelo Pintail, es el que más me gusta porque asemeja como una tabla de surf y como no sé nadar, entonces cuando no he podido surfear, me siento como que voy surfeando en ella. Por eso me encanta, me gusta mucho la forma, me gusta mucho cómo se siente y todo. Como todas las tablas y como todo en el mundo tiene sus desventajas y sus ventajas. Por ejemplo, una de las desventajas de las Pintails que yo le veo, es que al no tener la colita, no puedo como tal brincar a lo mejor en una banqueta, no puedo levantarla muy a gusto o a mí me gusta mucho al frenar en una esquina, levantar la tabla y agarrarla. En las Pintails no se puede hacer eso, entonces obviamente a pesar de que es mi favorita, pues tiene desventajas que me gustaría aprovechar. Si hablamos de las Penny, como les decimos que realmente son pues mini cruisers, como esta, que ni es Penny, obviamente es una marca patito. Estas son muy cómodas porque acaban en la mochila, no pesan, la puedes guardar donde tú quieras. A mí me gusta mucho tener una siempre como disponible. Sobre todo cuando voy a ir a algún viaje, me encanta traer estas en el coche, porque pues no me quitan espacio, no sé, tienen muchísimas ventajas. Una de las desventajas es que como son muy pequeñas, a mí personalmente se me hacen muy inestables y de repente en terreno hostil, a pesar de que traiga mis poderosísimas Chart Wheels, de todos modos se vuelve un poco incómodo. Entonces si lo que quieres es algo que esté en medio de algo tan grande como una Pintail, o algo tan chico como una Pennyboard, lo mejor que puedes hacer es conseguirte una Cruiser. Lo que mucha gente hace es a sus patinetas skate, las tablas skate normal, le ponen trucks de longboard o de Penny y llantas un poco más grandes y ya las convierten más o menos en una Cruiser. A mí no me gusta tanto esta idea, siento que tiene muchos inconvenientes, entonces yo pues opté por comprar esta que está perfectísima. Chéquense ese diseño. No me gustó mucho, la verdad los trucks se ven de muy mala calidad, bueno a lo mejor no de muy mala, pero no se ven de buena calidad, y las llantas pues de 60 milímetros me imagino, están demasiado pequeñas, entonces si me gustan unas más grandes, yo creo que las Chart Wheels harían un mejor trabajo, y obviamente cuando compras estas tablas ya armadas, los Valeros son súper chafas, son como de los que usan en las industrias. Entonces vamos a ponerle unos mejores Valeros, vamos a ponerle a Chart Wheels y a ver qué tal. ¡Suscríbete! Y mi opinión acerca de las Cruisers es esta. Yo creo que es como la manera perfecta de cargar algo no tan pesado, algo no tan grande, pero un poco más veloz que una tabla normal, y que una Pennyboard, yo creo que puede llegar a ser igual de veloz que una Pintel. Claro, yo cuando hablo de velocidad y todo eso, me refiero a velocidad como urbana, no me refiero a velocidad bajando colinas, diciendo Downhill. Muchos haters que hay en internet, y no solo míos, también de otros canales de YouTube, me he dado cuenta que siempre que mencionas que te gusta ir rápido, o que te gusta la velocidad, siempre es como de, ¡Ay, si te gusta la velocidad, ¿por qué no haces Downhill? Ok, sí, sí, sí entiendo, o sea, no me refiero a esa velocidad, me refiero a que me gusta ir lo más rápido que pueda dentro de los parámetros citadinos, donde no me vaya a morir, o me vaya a chocar, me vaya a atropellar a alguien, me vayan a atropellar, no sé, mil cosas. Entonces, a esa velocidad me refiero, no me refiero a ir 80 kilómetros por hora en una bajada, con mis guantes, derrapando, no. Me refiero a una velocidad estable en la ciudad, ir un poco más o menos a la velocidad que una bicicleta normal durante, no sé, durante el día. Entonces, siento que las Cruisers cumplen este objetivo muy bien. Es algo, un tamaño adecuado, puedes poner unas llantas grandes, unas llantas suaves, si vas a andar como tu terreno ahí medio raro, si vas a andar derrapando y vas a andar a lo mejor haciendo trucos, le puedes poner unas llantas más chicas y duras, no sé, siento que se prestan para muchas cosas. Aparte, algo muy importante que la verdad, la verdad, la verdad, yo no le había puesto mucha atención hasta hace a lo mejor un año, no sé, es que en la Pennyboard, por ejemplo, yo siento que tienes que ser un poco muy cabrón para hacer trucos, para poder brincarte banqueta y traerla, ¿no? Este, una Longboard, a lo mejor no te sirve tanto como para andar brincando y así, pero una como esta se asemeja un poco a una tabla de skate, entonces está mucho más fácil también por la forma. Está completamente ergonómica para brincar, subirte a una banqueta o brincarte a un obstáculo o cualquier cosa. Eso, yo la verdad, no le había dado tanta importancia, pero últimamente sí he pensado que puede ser una ayuda muy chida para mucha gente, sobre todo para los que están acostumbrados a hacer trucos y de repente quieren como brincar o transicionar a ahora andar por las calles, ¿no? Surfear el pavimento. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tener los tres tamaños, yo te recomiendo mucho que lo hagas. Cada quien le da el uso, obviamente, que quiere y puede, ¿no? Mucha gente durante mucho tiempo lo usa recreacional completamente, le dedica dos, tres, cuatro, cinco horas a ir a divertirse, a hacer trucos. Yo personalmente no, simplemente para mí es, como diario lo digo, es una bicicleta mucho más ergonómica. Es algo que puedes usar para ir a trabajar, ir a la escuela, ir a donde tú quieras. Entonces, pues decidí comprarme esta para dar mi opinión, ahora sí, real sobre los cruisers. La verdad, no la he utilizado mucho, pero ya he utilizado cruisers de otra gente antes. Estoy encantado con el diseño, con los colores y con cómo se maneja esta. Ah, se maneja como si fuera un zurdo. Y lo que sí no me gustó un poco fueron las llantas, obviamente los valeros, pero le voy a dar una tuneada y la voy a sacar a dar la vuelta. Creo que a partir de este día voy a utilizar un poco más esta que las demás. He estado planeando unos videos un poco grandes, que como les repito, no he tenido tiempo, pero creo que esta va a ser la que me va a sacar adelante ese video. Entonces, en resumidas cuentas, yo recomiendo ampliamente que tengan, o pues obviamente la recomendación básica es que tengas una penny, una nickel y una longboard, pero si no puedes y apenas esta va a ser tu primera tabla o algo así, te recomiendo ampliamente que sea una cruiser. Yo creo que es como básico. Lo más fácil sería adquirir una longboard, ya que son más estables, más grandes, hay como más espacio para poner los pies, que ese es un problema muy común en la gente cuando recién va aprendiendo a patinar. Siempre piensan que a lo mejor no hay espacio como tal en la tabla como para soportarte o que a lo mejor se va a doblar o algo así. Y eso me pasa mucho con la gente que se sube a la penny, que piensa que se va a romper, piensa que los pies, no manches, yo calzo el 9. Este es un zapato y este es el otro. O sea, si lo ves así, obviamente dices, no manches, ¿cómo es posible que los dos pies no quepan? Pero obviamente van diferente acomodados, no sé. Creo que el tamaño de tus pies realmente no es importante. Lo importante es que sepas utilizarlos. Entonces, si no te sientes muy cómodo, aún a lo mejor piensas que vas a ver raro o sentir raro en una chica, te recomiendo que compres la Cruiser. Entonces, déjenme en los comentarios qué opinan, cómo se les hace mi nuevo diseño. Y a las personas que ganaron el giveaway, aún me acuerdo, solo no he tenido tiempo de fabricar las malditas playeras, por favor, denme un poco de más tiempo y se las voy a llevar hasta las puertas de su casa. Entonces, nos vemos en el próximo video y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.